Y ahora también directo para Radio Marca Asturias, importante, como decía ahora Keipo, volver a ganar después de dos semanas sin hacerlo. ¿Cuánta falta hacía esta lista? Bueno, creo que después de la última derrota en casa, lo que queríamos era volver a ganar, bueno, conseguimos un empate en Coruña, ya estábamos más cerca y hoy sin que en casa teníamos de ganar sí o sí y bueno, hemos sacado los tres puntos, creo que son muy importantes para volver a coger una buena dinámica y nada, a disfrutarlo. Bueno, hablábamos el otro día, Duba, de los números que estás cosechando en este primer tercio de temporada. ¿Hasta dónde llega tu hambre? ¿Por qué has provocado ese penalti? ¿Has vuelto a haber puerta? Bueno, al final tengo muchas ganas de seguir creciendo, creo que mis compañeros me están ayudando mucho y bueno, sigo queriendo más. Al final creo que si puedo seguir así, intentar ayudar al equipo en lo máximo posible y bueno, eso creo que es lo más importante. Le decía ahora al míster Duba que no estabas todavía en tu techo, en tu mejor nivel, o sea, que te exige más todavía. Sí, 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 bueno, eso es bueno también, creo que puedo dar mucho más, intentaré sacarlo, sigo entrenando para eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bueno que él vea esto. Estás en todas las acciones de ataque, no sé si hay Duba sin dependencia, es malo preguntártelo a ti, pero es que estás en todas. Bueno, creo que lo más importante es el equipo y todos los jugadores somos igual de importantes, ¿no? Porque al final estamos sumando todos y bueno, creo que no hay ningún jugador más importante que otro. Pero bueno, ahora yo estoy en ese buen momento y bueno, tengo que intentar aguantarlo. Bueno, a ver, yo en la jugada yo toco el balón antes que él no, entonces yo ahí sí que noto el pie que me da el mío, que no me deja apoyarlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí es penalti, claro, es lo que yo noto, yo no lo he visto en repetido, pero es lo que yo noto en ese momento. ¿Cómo estás de piernas, Duba? Porque el miércoles hay copa. Bien, 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 me encuentro bien, me encuentro físicamente muy bien, ¿no? Y bueno, como lo que digo siempre, ¿no? Estamos haciendo un muy buen trabajo de recuperación, un buen trabajo físico que se está haciendo desde dentro y bueno, creo que eso no tiene que ser un problema. Vaya vacía al final, ¿no? Pero te cambia. Sí, 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 la verdad que muy agradecido desde el primer día con toda la gente, ¿no? Que me ha mostrado su apoyo desde el principio y nada, espero que siga así, que es increíble también, ¿no? Al final, gente, es también orgullo y bueno, también ellos son una parte muy importante del equipo, ¿no? Y bueno, lo están demostrando. ¿No te queda mal el 8 de Juaco? Cambiado el nombre, ¿no? Sí, bueno, creo que lo más importante es enviarle, que se recupere lo antes posible, ¿no? Enviarle todas nuestras fuerzas desde aquí y nada, lo estamos esperando con los brazos abiertos otra vez. Gracias.